Bueno, qué tema el de los estacionamientos, ¿no? Justamente uno de los planes para paliar la crisis de los estacionamientos en la ciudad era la construcción de las playas bajo plazas y parques. La única que seguía en construcción en Las Heras y Pueyrredón también quedó suspendida por orden judicial. Mariano García. Esta obra de la avenida Las Heras y Pueyrredón, que comenzó en julio del año pasado, ha sido clausurada en las últimas horas por disposición del juez Roberto Gallardo. ¿Saben cuánto sale el alquiler de una cochera en Recoleta? Uno de los barrios más caros donde el metro cuadrado tiene uno de los precios más elevados. Entre 650 y 700 pesos por mes. 400 cocheras contemplaba esta obra. Que, como verán en las imágenes que estamos mostrando de Javier Caudana, desde uno de los edificios de la zona, tiene una superficie realmente impresionante. Con dos niveles en el subsuelo y que en la parte superior contempla lo que sería la plaza Emilio Mitre. ¿Por qué se detuvo la obra momentáneamente hasta el 13 de abril que hay una audiencia pública? Se lo preguntamos a los vecinos, a los integrantes de la asociación de amigos de la avenida Pueyrredón. Nelson, ¿por qué el juez Gallardo decide suspender hasta el 13 de abril la obra? Decide suspender la obra hasta el 13 de abril porque quiere preservar la salud y la integridad física de los vecinos. En virtud de que la empresa constructora está llevando a cabo esta obra, violando la letra de las leyes vigentes. Básicamente es por eso. El problema es que los árboles son demasiado grandes y pesados para soportar la cantidad de terreno que se piensa poner por sobre la loza de la cochera. Sí, básicamente es eso. Se van a plantar árboles que reemplazan a los árboles talados, árboles de gran porte, en poco espacio para sus raíces. Entonces, se corre el riesgo de que los árboles se caigan. Y además, otras especies arbóreas se van a reemplazar por especies arbóreas tóxicas. Por eso el juez Gallardo, en su resolución, hace hincapié en que está preservando la salud y la vida de las personas que van a asistir a la plaza una vez concluida la obra. Carlos, ¿ustedes se oponen a la construcción de cocheras? No, no, de ninguna manera. Nosotros no nos oponemos a las cocheras, pero nos oponemos a quedarnos sin plaza, como de hecho ahora sucedió. La mitad de la plaza fue estalada y nosotros no tenemos ningún problema con las cocheras, pero queremos... Señora, hable de a uno. ¿Y cómo que no necesitamos 400 cocheras? No necesitamos las 400 cocheras. ¿Cómo que no? Señora, no soy maleducada. Perdón, no soy... No, discúlpeme, le voy a explicar lo siguiente. La plaza va a quedar tal cual, tal cual como va a quedar, como estaba antes y divina como estaba antes. Señora, árboles de 70 años. Eso, ¿quién lo va a remolar? Pero por favor, escúcheme, si en todo Buenos Aires se han hecho trasplantes. No hace falta que me griten, yo la escuché igual. Bueno, bueno, chau. Trate de ser educada. Cada uno tiene una opinión contraria, ¿no? Básicamente queremos las cocheras, igual que el resto de los vecinos. Nosotros somos vecinos, vamos a tirar atrás y vamos. Nosotros queremos las cocheras, igual que todos los vecinos, es un barrio que necesita cocheras como la necesita el resto de la ciudad. Lo que queremos es que las cocheras se construyan dentro del marco de la ley, respetando la ley, respetando la salud de la gente, respetando la integridad física y respetando la proporcionalidad que establece la ley de que tiene que haber 70% de cocheras para los vecinos y 30% para estacionamiento disuasorio. Lo que la empresa hoy está ofreciendo es un porcentaje totalmente inverso, 70% para estacionamiento por horas y 30% para los vecinos. Bueno, el testimonio de los vecinos, las contradicciones que también surgen, algunos están a favor, otros en contra de la concreción de esta obra. Lo cierto es que hasta el 13 de abril no se sabrá qué ocurrirá. Habrá una audiencia pública convocada por el juez Gallardo, escuchará las partes y se decidirá el futuro de esta plaza que es la Emilio Mitre y si la obra con las 400 cocheras continuará o no.